Yo, no, yo te digo, lo que yo vi en Vinicius tirando arriba, yo eso no lo he hecho en mi vida, yo me hubiese sonrojado, o sea, yo no hubiese sido capaz del segundo intento de hacer eso, o sea, es que yo nunca, me puedes sacar en mil imágenes. Bueno, revisando las palabras de Lobo Carrasco sobre Vinicius Jr., me encontré con estas imágenes navegando por TikTok, y bueno, quiero que miren nada más, primero que nada, como lo que es la mentira de una persona que te dice que le pega dos veces al arco y una sí o sí es gol. Mi historia no la sabes, Rocío, tú mi historia no la sabes, si yo tiro a portería, si tiro dos veces una es gol, porque yo soy uno que pasa goles, yo soy uno que sirve goles, yo soy uno que fabrica goles. Bueno, primero que nada, es una falta de respeto para Vinicius Jr., y segundo, es una gran mentira porque estamos viendo en estas imágenes. Bueno, primero que nada, que además de ser una falta de respeto, como dije anteriormente, es una vil contradicción a sí mismo, porque después le replican con que él no es el máximo goleador de la liga, ni que hacía muchos goles, y dice que no le importa el gol, dice que no le importaba hacer los goles, porque a él le importaba el fútbol, o sea, se está contradiciendo totalmente. El máximo goleador del exterior de la liga no es el máximo goleador, pero si a mí el gol no me importa un carajo, a mí me gustaba el fútbol, a mí me gusta la jugada, ser el mejor, no me gustan los goles de secundario, que te has equivocado. Miren qué fácil, qué fácil es hacer que una persona que está diciendo mentiras se contradiga, ¿no? Directamente critica a un jugador por no hacer goles, un jugador que es regateador, que intenta siempre asistir, que hace bien las jugadas, pero le dicen que él no hacía goles y dice, no, a mí no me importa el gol, a mí me importa la jugada, me importa ser el mejor, para mí los goles es secundario. O sea, así de sencillo. Y ahora se viene el dato más demoledor de todos, porque la crítica inicial del Lobo era sobre los goles. Así que revisemos, por favor, la mejor temporada del Lobo Carrasco en el Barcelona y la última de Vinicius Junior. Las risas no van a faltar. Y bueno, me tomé el trabajo de mirar todas las temporadas del Lobo y ver cuál es la que mejor rindió, y me encontré con esta sorpresita. Año 83-84 y en 42 partidos en su mejor marca con el Barcelona son 12 goles. 12 goles en 42 partidos para el chico que, si le pega dos veces al arco, una es gol. Por esa regla de tres, habrá tenido 24 tiros al arco en toda la temporada, ¿no? Y aquí tenemos el rendimiento de Vinicius Junior en la temporada siguiente a las críticas del Lobo Carrasco. 52 partidos, 22 goles y 20 asistencias. Prácticamente duplicó la mejor temporada del Lobo Carrasco a sus 21 años. Y Vinicius Junior, además, acaba de ganar su segunda liga española y su primera Champions, siendo artífice y gran figura de esa consecución. Yo creo que las palabras sobran en este caso, pero me gustó el remate de Tomás Roncero a las palabras del Lobo en ese programa. O sea, yo tengo un mensaje, yo tengo un mensaje de Vinicius para Lobo, que saberá tu historia, que no sabemos tu historia, de cómo es posible que tú, con lo bueno que eras, en 11 años solo ganasas una liga con el Barça, una de unja. Como dije, las palabras sobran. Y esto es lo que se encuentra una persona que intenta burlarse de la profesionalidad de otros futbolistas. Así que muchas gracias por haber visto este video. No olviden comentarlo, compartirlo. Espero que llegue al Lobo Carrasco así. Tiene un baño de humildad también. Es muy importante no burlarse de gente que está empezando en este deporte, porque cuando esto, Vinicius tenía 19 o 20 años, realmente no demostró nada de respeto. Así que creo que lo mínimo que se merece este video como respuesta y el rendimiento de Vinicius sobre el campo. Muchísimas gracias por ser parte del canal. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero presentar ProJerseyShop, la mejor página para conseguir las camisetas de tus equipos favoritos, tus jugadores preferidos. Todo al mejor precio, a la mejor calidad y la mayor velocidad de entrega. Es simplemente entrar a la página, poner el código de descuento que es DiegoFútbol para tener un 10% off. Acá abajo está el link, así que no te lo pierdas.